Hola a todos ustedes, bienvenidos a este pequeño podcast, bueno, qué les parece y platicamos rápidamente qué fue lo que pasó en este día jueves en la Liga MX, donde tuvimos dos encuentros, parecía que iba a ser un jueves molerón, pero no, fueron encuentros bastante entretenidos, tuvimos a Atlético San Luis frente al equipo de los Xolos, donde el equipo local termina empatando de manera agónica al minuto 95, 2 a 2, cuando parecía que el equipo de Xolos ligaba su segunda victoria consecutiva, jugando de visitante un equipo de Xolos que está empezando a encontrar buenos resultados jugando de visitante, tiene dos empates, tiene una victoria, pero es de llamar la atención porque era el peor visitante de la Liga MX, medio mundo le apostaba que cuando jugaba Xolos de visitante iba a llegar a perder, y en este inicio del Clasur 2021 lo están haciendo muy bien jugando fuera de casa, un equipo que su entrenador llegaba muy presionado, Pablo Aguirre era el entrenador que llegaba más presionado en este inicio de torneo, y lo están empezando a hacer bastante, bastante bien, están encontrando también los goles a través de Fidel Martínez, y eso es algo muy importante, en cambio el equipo de San Luis, es cierto, termina rescatando el empate, pero la presión sobre su entrenador no va a dejar de cesar hasta que mejoren los resultados, bueno, que otro partido tuvimos, tuvimos Querétaro frente a Pachuca, donde el equipo local, hombre, realmente le metió una manita al equipo de Pachuca, el partido de Pachuca es un, sabías que Pachuca era un muerto, pero pensábamos que en este partido se podía llegar a levantar, y eso no termina pasando, al contrario, lo terminan humillando, lo terminan exhibiendo, Querétaro le pudo haber hecho más de tres goles sin ningún problema, un equipo de Querétaro que sabe contragolpear muy bien, y el Pachuca sufrió todo eso, 3 a 1 queda este partido, se espera que quizás pueda llegar a haber algún cambio, algún movimiento en el cuerpo técnico de Pachuca, pero vamos a estar a la espera, realmente la gente está esperando que ya Pesolano pase a mejor vida, y traigan a otro entrenador, traigan a otro entrenador emergente, para tomar este equipo de Pachuca, que no tiene mal plantel, no hace mal los partidos, pero no tiene gol, habíamos visto solamente dos goles, en estas últimas cinco jornadas al equipo de Pachuca, y había perdido solamente por una diferencia de un gol, hasta que llegó a este partido de frente a Querétaro, y realmente, pareciera ser que los jugadores de Pachuca, ya le están teniendo la cama al entrenador, 3 a 1 a favor del local. Bueno amigos, al rato tenemos el partido entre los rayos y el Cruz Azul, donde el Profe Cruz también llega muy presionado a mejorar los restados de su equipo, y es algo que el equipo de Cruz Azul podría estar aprovechando para ligar su tercera victoria consecutiva, todos menos vamos a estar atentos a lo que pueda llegar a pasar, estoy viendo que muchos de mis usuarios le están tirando por el empate en ese partido, cuídense mucho, pásalo bastante bien, hasta luego.